La sucia, leyenda de Honduras Según cuentan, en una noche de un pueblo de Santa Bárbara, salió un joven de su casa en busca de la chica que le gustaba. Mientras pasaban la noche juntos, al llegar las nueve de la noche, el joven tuvo que regresar a su hogar, que estaba cruzando un riachuelo, y como era algo lejano, se fue de inmediato. En su camino, el joven vio a una chica lavando su ropa, lo cual le pareció muy extraño, ya que era muy de noche. Al ver que no había nadie, intentó seducirle a pesar de que en ningún momento vio su rostro. Cuando la chica no le respondía en lo absoluto, se sintió molesto e intentó darle vuelta a la fuerza, suquetándole e intentándole quitarle toda su cabellera que le cubría el rostro, pero no lo lograba. De pronto, la chica se liberó y corrió dando un pequeño sollozo. El joven fue corriendo tras de ella, y cuando la alcanzó, se disculpó y le dijo que lo único que deseaba era un beso de ella. La joven aceptó, asintiendo la cabeza, y cuando él se acercó para besarla, se escuchó un gran alarido humano. Tan fuerte, que de inmediato el joven huyó como loco hacia el pueblo. Cuando los aldeanos le encontraron corriendo desesperado, el joven solo decía que se había topado con una mujer con rostro horrible y un aliento repulsivo a putrefacción. En la actualidad, se dice que a esa mujer se le aparece a los hombres mujeriegos en sitios solitarios. Esta mujer es conocida como la sucia, y su leyenda se hizo más fuerte porque el incauto que la encontraba siempre la hallaba lavando ropa sucia. ¡Gracias! ¡Gracias!